Pero tío, todo hasta saber bien cómo nos sentimos en esta pelea Entre los más de 200 campeones mundiales que ha tenido el boxeo mexicano Solamente Chávez, Canelo Álvarez, Eric Morales y el Travieso Arce Han ganado 4 títulos ¿Tú serías el quinto campeón mundial mexicano en ganar 4 títulos en 4 divisiones diferentes? Sí, creo que soy el sexto Creo que le faltó Leo Sandacruz, Travieso, Manel, Canelo y... Canelo Sí, soy el sexto, Marquez, sería el sexto Y nada, pues sí, obviamente, la gente yo no me considero tan así como ellos Porque ellos se han peleado con peleadores mucho mejores, la gente Pero sin de meditar a mis rivales, la verdad Creo que ha habido muchos niveles en sus peleas Y yo creo que posiblemente puede ser importante, ¿no? Ganar la cuarta corona Para mí lo personal genera más gusto o más satisfacción personal Que fuera de eso, pues lo demás, ¿no? ¿Cuáles son las mejores cualidades de ver en chico? Ah, pues su estilo, yo creo que aparte de su estilo, pues que puede manejar varios estilos Y creo que eso es complicado, ¿no? De repente descifrar a alguien que... Que lleva tanta escuela, tanta experiencia boxística por ser exolímpico Es algo complicado, ¿no? Pero pues vamos a ver qué ofrece y tratar de que todo salga bien Por último, ¿cómo miras a Canelo y a Nery? Y a Munguía No, bien, bien, yo creo que ya hablé de eso mucho Y creo que van a ser buenas peleas, ¿no? Sin embargo, la gente ha inferiorizado mucho a Pantera y a Munguía Por las circunstancias, ¿no? Estar enfrente de Canelo, estar enfrente del monstruo Inove Yo creo que, pues sí, de alguna forma sí se dejan llevar por esa parte Y yo creo que es complicado decretar una decisión, ¿no? Yo para mí en lo personal no tengo mucho que decir sobre eso Sin embargo, creo que en cuanto a Pantera Sabemos que es un peleador Yo en lo personal lo veo como un peleador de escenarios En donde él se crece Y la verdad eso le puede jugar muy bien ahora ya en el Tokio Dome Donde va a ser la pelea Enfrente de 50 mil personas Yo creo que puede darnos de qué hablar Y Munguía, pues lo mismo, ¿no? Su juventud puede imponerse Si sale por la determinación y esa tenacidad que de repente lo caracteriza Yo creo que también puede ser algo importante De manera, por último, nada más Pertenecer a una dinastía boxística de los vaqueros Y yo me acuerdo cuando empezaste ¿Cómo se ha transformado tu vida? Cuando empezaste, cuando eras el último vaquero en activo Ahora ser el vaquero ¿Qué logró lo que no pudieron en la familia? No, pues me siento bien contento, obviamente Saber que se han hecho las cosas bien Lograr muchas cosas también El poder llevar a cabo tantas cosas también Que la gente reconozca el trabajo también es bien bonito Y pues te llena de satisfacción, ¿no? Y también poderle brindar O dejar un buen sabor de boca En cuanto al nombre que estoy ostentando Que no es mío Obviamente es un sobrenombre que yo Adquirí por Por parte de mis entrenadores Sí, como una herencia por si algo Y pues saber que lo estoy llevando de buena forma Pues eso igual es grato, ¿no? Amigos de Boxeo de Knockout Informa Él es Emanuel El Vaquero Navarrete De San Juan, Citlaltepec Para todo el mundo Muchas gracias por la oportunidad Para tus amigos de Boxeo de Knockout Informa Ánimo, saludos a todos y muchas gracias Éxito como siempre ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like Y no te pierdas la información deportiva más relevante Te manda un beso y toda la buena vibra Tu amiga Carla Pulido